Pastor Orlando, me preguntan aquí en el Facebook acerca de esa medida de fe que está hablando Jonás, cómo funciona ese tema de la medida de fe, cómo se mide eso, Pastor Orlando. Qué bueno, bueno, haciéndolo un poquito más práctico también porque, bueno, punto y caso. Una persona en nuestro círculo eclesial se aleja, va y bueno, está ya en el mundo y en los últimos días se acerca con desesperación frente a la situación. Se da cuenta que ha estado en el mundo, ha estado viviendo en pecado, vuelve, se reúne, estamos hablando a distancia. Y entonces precisamente anoche estuvimos ministrándole a esa persona, nosotros con el grupo de líderes de nuestra congregación, trayendo a esa persona de vuelta a la comunidad, es impresionante que lo podemos hacer por video. Y hay una conexión espiritual allí, pero una de las cosas que nosotros recomendamos a las personas, primeramente, como dice el Super Pastor Delgado, el que está en Cristo, el que está en Dios, y como dice Super Pastor Juan Carlos, está en Dios, tiene su confianza en Dios, puede confesar. Pero hay otras cosas también que nosotros recomendamos, hablando del caso presente del que estoy mencionando, sin mencionar el nombre de la persona, por supuesto. Primera de Juan 1.7, es un versículo muy hermoso para esto. Primera de Juan 1.7, el apóstol dice, Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiero ilustrar un principio de fe aquí, porque no es solamente que yo estoy confesando la palabra, aún esté utilizando el Salmo 91, que es un Salmo muy poderoso, yo predico mucho sobre eso y es excelente, pero si el pueblo, si la persona que está en temor, está en esta situación, está desconectada del cuerpo de Cristo, no tiene un grupo de personas que están orando por ella o por él, que están dando la palabra, que está afianzando su corazón en Jesús, que fue nuestro punto en la reunión en este día con esta persona aquí local, es que tiene que haber una reconexión con el cuerpo de Cristo y la compañía, hablando de cosas prácticas, estar en compañía de personas que te ayudan, porque la batalla no se puede pelear sola, tomar tiempo para orar y hacer acciones que demuestran la confianza, irte a dormir, estar, ¿sabes qué, Señor? Yo puedo hacer lo que puedo hoy, pero ya no puedo más, te lo dejo a ti. En otras palabras, no es simplemente el acto de confiar, sino qué actos yo puedo hacer concretos, actos concretos que me hacen reflejar esa fe y decirle a Dios, yo confío en ti, ahora voy a dormir, ahora voy a descansar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti, pensar en la palabra, meditar en las escrituras, escuchar el mensaje del pastor, reunirse en los servicios ahora por internet. No es simplemente que yo creo y ya confío, no, no, hay actos concretos que ayudan químicamente al cuerpo a producir químicos positivos que hacen que su mente, su sentido cognitivo, las partes del cerebro que generan paz y sentido de descanso sean activadas. En otras palabras, las acciones que usted toma frente al temor son vitales para que entonces su cuerpo, su mente, sus emociones estén en un lugar apto. Hay que tomar actos concretos. Váyase a dormir, váyase a descansar, váyase a comer, reúnase con su familia y sobre todo conectado con la iglesia. Yo no creo que podemos lidiar con esto fuera del cuerpo de Cristo porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4 que la iglesia se edifica por los miembros que se ayudan mutuamente. Usted necesita enlace, usted necesita al Pastor Delgado, Pastor Juan Carlos, gente que le inspire a usted con la palabra y que usted tome esos estos actos de confianza que reflejan que usted verdaderamente tiene fe en Dios. En otras palabras, ponga su fe en práctica. Gracias.